Es importante porque comienza el tiempo para la nueva construcción del centro hospitalario. Hay que tener en cuenta que este es el primer proyecto de los adjudicados, que es la demolición del edificio. Ya está adjudicado también el acceso y de aquí a mediados del próximo año adjudicaremos la construcción del nuevo edificio. Pero hay que tener en cuenta que esta es una tarea importante desde el punto de vista del trabajo, importante desde el punto de vista de la inversión. Y bueno, yo lo que espero y deseamos todos, que La Gomera cuente pronto con un centro sociosanitario para atender a las personas mayores.